Muy buenos días. Comenzamos la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en el que se han visto varios temas a propuestas de las diferentes consejerías. El primero de ellos, la propuesta de la Consejería de Sanidad y Familia e Igualdad de Oportunidades, por el que se autoriza la contratación del servicio que permitirá desarrollar la segunda fase del proyecto Plataforma Tecnológica de Atención Sociosanitaria, por un valor de 2,8 millones de euros. Se trata, como digo, de la segunda fase de un proyecto pionero a nivel nacional, por el que, a través del modelo de compra pública innovadora, se adquieren tecnologías que permiten desarrollar la historia social y sanitaria coordinada. La primera vez que, desde el punto de vista de la tecnología, desde el punto de vista de la investigación y la innovación en desarrollo tecnológico, se avanza en un área sociosanitaria. De hecho, este proyecto, avalado, como digo, en el modelo de compra pública innovadora, tiene también cofinanciación del Ministerio de Economía y Competitividad y un presupuesto total, en las tres fases que se licitarán, de 6,64 millones de euros durante cuatro años. La primera fase se licitó el diseño y la arquitectura informática del proyecto, de lo que es la historia sociosanitaria. En esta segunda fase, que es la que se aprueba hoy para iniciar la licitación, se elaborará y se contará con la infraestructura tecnológica, que permite ya la interconexión de ambos sistemas y el desarrollo del posible acceso desde el domicilio y la información que se puede tener en el área de enfermería o en el área social desde el propio domicilio. Quedaría en la tercera fase, que ya serán las funcionalidades directas de utilización por el propio ciudadano, tanto como puede ser teleasistencia como el acompañamiento en momentos de soledad. Saben que tenemos un elevado porcentaje de personas mayores y esta es una de las iniciativas, así como determinados servicios de atención sociosanitaria. Este es el primero de los expedientes, aprobado hoy por el Consejo de Gobierno y, como digo, avanza en la atención a las personas, en la atención sociosanitaria, en lo que es la coordinación y en el futuro paso de atención en el domicilio. El segundo de los expedientes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades es para la promoción del alberguismo en la comunidad a través de la participación en la Red Española de Albergues Juveniles. 9.015 euros de subvención al consorcio de esta Red de Albergues Juveniles a nivel nacional, que permite el funcionamiento de los 26 albergues de Castilla y León, cerca de 2.000 plazas ofertadas y que durante el año pasado utilizaron 90.000 usuarios. La Consejería de Sanidad ha presentado para su aprobación el contrato de redacción de los proyectos de dos centros de salud en la provincia de León, en los que invertirá más de ocho millones de euros. El primero de ellos, en elegido por un importe de 318.349 euros para las anualidades 2018 a 2021, en el que se contratará la redacción de proyecto básico y ejecución y que llevará aparejada una inversión total de más de cinco millones de euros. El segundo, el centro de salud de Sahagún, también en la provincia de León, por un importe de 212.560 euros, lo que corresponde a la redacción inicial del proyecto y que llevará una inversión asociada de más de tres millones de euros. La Consejería de Sanidad también ha presentado para su aprobación la contratación del suministro para comprar prótesis de cadera y rodilla para el Complejo Asistencial Universitario de Burgos, 1.673.423 euros durante un año de duración. El tercero de los expedientes de esta consejería es la aportación de 1,5 millones de euros, que permitirá arrendar bombas de infusión y perfusión y garantizar durante tres años su mantenimiento y el material fungible para dichas bombas, 1.568.377 euros para este fin. La Consejería de Cultura y Turismo ha presentado para su aprobación la financiación de 1 millón de euros al mantenimiento de los museos estatales gestionados por la comunidad autónoma a fin de garantizar el correcto funcionamiento. Asimismo, desde la Consejería de Agricultura y Ganadería se ha informado que la semana que viene asistiremos a la Feria Gourmet, como saben, celebrada en Madrid con más de 840 empresas representadas de Castilla y León. El 32 Salón Gourmet, en el que Castilla y León será la comunidad autónoma con mayor espacio expositivo, 1.188 metros cuadrados. De nuevo, como digo, en este Salón, que se celebrará de los días 7 al 10. 834 empresas, 122 más que en la edición anterior, un 14% más que en 2017. Y con novedades importantes en cuanto a nuevos productos presentados en esta feria, la realización de nuevos productos, hasta 81 nuevos productos, en la vitrina de exposición general de nuevos productos, una zona masterclass en la que se harán demostraciones de cómo poder elaborar de diferentes formas los productos vinculados a Castilla y León, productos de calidad amparados bajo la marca Tierra de Sabor, que serán trabajados, como digo, por tres restaurantes adheridos a esta marca. Asimismo, lo que haremos será colaborar con el campeonato de sumilleres, que en este caso llevará el nombre de Tierra de Sabor. Hay que tener en cuenta que hay 50 sumilleres profesionales que optan al título, de los cuales 17 son de Castilla y León. Lo importante es que son auténticos prescriptores posteriores de los vinos de nuestra comunidad autónoma. Y un impulso también importante al sector quesero y a todo lo que es la despensa de productos de calidad de Castilla y León en esta feria, que se desarrollará entre los días 7 y 10 de abril en Madrid. Estos son los expedientes que ha visto el Consejo de Gobierno y, a partir de este momento, estamos a su disposición. Gracias. Gracias. Hablando de cuestiones agrarias, mañana Asaja y UCCL van a presentar un escrito por la situación en que se encuentra el sector del ovino. No sé si la Junta tiene algún mensaje para estas dos organizaciones ante la situación del sector. La Junta ha tenido y ha trabajado con el sector durante los últimos meses del año pasado para garantizar la estabilidad en la distribución y en la producción. Hay que tener en cuenta que el último año ha habido un incremento de más del 6,8% en la producción de leche de ovino y que, en este momento, si comparamos el precio ahora con el precio que tenía justo hace un año, también hay un incremento superior al 1%, es decir, incremento de la producción, pero también incremento del 1,3%, concretamente del precio respecto a febrero de 2017. Nos gustaría que los precios fueran más altos, evidentemente, pero es cierto que Castilla y León ha conseguido el equilibrio y que no haya que estar pendiente de los precios mes a mes, sino que haya un contrato anual para que, en momentos en los que, por la estacionalidad, como conocemos perfectamente, los precios bajan, no haya problemas de entregas, problemas de recogida, como está habiendo en otras comunidades autónomas, y que, además, el precio final se compute a lo largo del año, no teniendo en cuenta los picos estacionales de bajadas y de subidas, ni de producción ni de precio. Por lo tanto, un contrato anual que da estabilidad y garantiza al sector que va a tener cubiertos los costes de producción recogida de leche, a pesar de que, bueno, pues tampoco es lo más adecuado y lo mejor que nos puede pasar el que sigan incrementándose la producción cuando no hay demanda en los mercados. Ajustar la producción a la demanda es importante. El tener estos contratos anuales da estabilidad al sector y así lo ha reconocido la Organización Nacional Interprofesional del Ovino, InterOvi, que hace pocos días decía que, gracias a los contratos anuales en el ovino lechero que ha conseguido Castilla y León, se evitan tensiones en los precios derivados del aumento de la producción. Lo dice la Interprofesional del Ovino, la Interprofesional Nacional, no la consejera, que lo que hemos hecho es trabajar para que… y trabajar con el sector, trabajar con las tres organizaciones de productores de lecho de ovino para garantizar la estabilidad. Es razonable que queramos que los precios se incrementen, desde luego, pero acompañado de ello el control de la producción y el incremento de las ventas, porque al final es lo importante. Por eso, precisamente, venimos haciendo campañas de promoción, de consumo de productos lácteos, de queso, de la comunidad autónoma para aumentar también y sensibilizar sobre el consumo de productos lácteos. Sí, sobre los presupuestos de la Unión, con esa rebaja de la PAC del 5%, ustedes ya han dicho que sea el ministerio o sea el Gobierno quien ponga esa parte que va a perder la comunidad en referencia a la PAC. Pero, ¿qué seguridad hay sobre esto? Porque la ministra en su día dijo que esperaba que no fueran los países de la Unión quienes tuvieran que implementar ese dinero. ¿Qué esperanza hay sobre esto? ¿O de una vez el campo tendrá que acomodarse a los precios y a lo que es el mercado? No, vamos a ver. Hemos conocido ayer la primera propuesta de financiación del marco europeo, del marco plurianual de la Unión Europea. Es una propuesta y sobre ella hay que empezar a trabajar y hay que empezar a negociar. Desde luego, en Castilla y yo no contemplamos la reducción ni de un solo euro del presupuesto que tiene hasta este momento, ni en política agraria ni en fondos de cohesión. Y trabajaremos para que esto sea así. Estamos en el inicio de las negociaciones, en la primera propuesta de la Comisión Europea. Se abre un periodo de negociaciones, tanto desde el punto de vista de la financiación como desde el punto de vista del modelo de política agraria común o de fondos de cohesión. Pero, más allá de esto, yo creo que hay que ser prudentes, sobre todo porque la información que hemos conocido ayer es la información de la Comisión Europea, de todos los países en conjunto. No conocemos todavía el cuadro financiero para cada uno de los países. No sabemos de ese 5% cuánto corresponde a España. No sabemos cómo van a funcionar los tres instrumentos de recaudación que ha planteado la Comisión Europea. No conocemos el marco que corresponde a España. Por lo tanto, es muy precipitado. Lo que sí que les puedo asegurar es que desde la Junta de Castilla y León vamos a trabajar incesantemente y, además, en el marco que ya tenemos acordado con los grupos políticos y las organizaciones profesionales agarias y cooperativas para defender los términos de este acuerdo y para defender que la financiación que llegue a Castilla y León no se reduzca ni en un solo euro. Pero una cosa es que no quieran que se reduzca y otra cosa es que se acabe reduciendo. Yo no sé si la Junta estaría dispuesta a poner más dinero para compensar, porque más o menos, si se confirma ese 5%, serían unos 15 millones menos los que podrían venir a Castilla y León en este momento, más o menos. ¿Podría la Junta poner más dinero para compensar esa pérdida que pueda acarrear los nuevos presupuestos? Vamos a ver si se trata del ajuste. Lo poco que sabemos es que no sabemos si los fondos de cohesión se pueden ver compensados o no. Yo esta mañana leí información en la que parecía que podríamos seguir siendo perceptores y no contribuyentes. Hasta que no tengamos la información no podemos decidir, pero también depende de la partida de la que estemos hablando. Hay partidas en las que no se puede incrementar por parte de los países miembros. Si estamos hablando de los pagos básicos de la PAC, por ejemplo, vienen financiados al 100% por la Unión Europea. Por lo tanto, es la Unión Europea la que financia el 100% para garantizar el equilibrio entre todos los agricultores y ganaderos de todos los países europeos. Pero es que estamos en la primera propuesta. Parece que estos pagos básicos, y eso es una garantía, ya sí que vienen, y eso sí que queda claro, financiados al 100% por la Unión Europea. Y esta era la primera demanda que teníamos. Y recuerdan el que no haya diferencias entre países y que la financiación de los pagos directos a los agricultores, lo que conocemos como PAC, directamente, vengan al 100% financiados por la Unión Europea. Por lo que escuché, escuchando directamente al comisario, esto va a estar afectado con una reducción del 3,9%. Pero sobre esto hay que empezar a negociar. Es la primera propuesta. Desde luego, buscaremos y seguiremos buscando apoyos tanto desde el punto de vista social en la propia comunidad autónoma como en otras comunidades autónomas y en otras regiones de otros países europeos que estén en las mismas condiciones que nosotros para la financiación y para el modelo de trabajo pactado en el marco social de Castilla y León. Tenemos una gran ventaja y es que tenemos ya este documento de comunidad que establece los criterios, establece las pautas sobre las que tenemos que trabajar y lo que tenemos que defender. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, le quería preguntar por la información que hemos conocido en los últimos días sobre las sedes comerciales de la Junta. Y me gustaría saber si ustedes pueden explicar ya por qué se optó por contratar a empresarios privados para algunos países, siendo esta fórmula bastante más cara. y si hay alguna razón por la que ustedes no diesen nunca cifras oficiales ni de ningún tipo acerca de las sedes de Miami, de Panamá y de Chile. SEÑORA PRESIDENTA. La Junta siempre da la información que se le solicita. Eso es lo primero que le quiero aclarar. No hay información que se solicite y no se dé. Lo que se solicita se envía. Por lo tanto, no hay… SEÑORA PRESIDENTA. Me refiero a la solicitada. Me refiero a la que ustedes habitualmente enviaban cuando abrían una sede. Los periodistas sí que recibíamos información de que incluso Herrera inauguró alguna fuera de España. Entonces, no hablo de la que le solicitasen los grupos políticos, sino de la información puntual que se facilitaba a los medios. SEÑORA PRESIDENTA. Bueno, yo no sé qué información se facilitaba a los medios. Entiendo que toda la que fuera necesaria para informar a todos los ciudadanos, porque lo importante es la actividad que tenía la Junta y que tiene la Junta de Castilla y León para ayudar a sus empresarios allí donde estén. Y, desde luego, ayudarles a comercializar, ayudarles a vender, ayudarles a incrementar su capacidad de negocio y, al final, a generar más puestos de trabajo, que es de lo que se trata. Y la Administración lo que ha hecho es poner a disposición de los empresarios medios para que proyecten su negocio de la mejor forma posible en cada uno de los países, que posiblemente fueran diferentes en unas zonas que en otras. Y, desde luego, el presupuesto de cada uno de los sitios es que tiene tantísimas variables como que el coste de las aduanas en unos países y en otros son bien diferentes. La logística, la tecnología, las analíticas de calidad, los controles in situ, es que son muy diferentes en unos países que en otros. Los requisitos de cada país para poder comercializar son muy diferentes. Los costes de promoción en cada país son muy diferentes. Lo que se ha hecho desde la comunidad autónoma es ayudar a las empresas, como es nuestra obligación a poder comercializar de la forma más rápida, más sencilla y más ágil dentro de la norma que fuera posible, que se conociera para ayudar a vender. Y los resultados están ahí. Castilla y León es líder en exportaciones, ha sido durante muchos años líder en exportaciones, han crecido exponencialmente las exportaciones y creo que el objetivo, desde luego, se ha cumplido y se sigue cumpliendo, porque seguimos trabajando en ayudar a las empresas a seguir exportando. De hecho, mire, en un sector clave, y acabamos de hablar del sector agroalimentario, vamos a las ferias a conocer interproveedores, a conocer personas que puedan comprar nuestros productos. El sector agroalimentario ha llegado a los 2.000 millones de euros de cifra de negocio en exportaciones. Y eso no lo ha hecho sin el apoyo de la Junta de Castilla y León. Yo no discuto los resultados. Lo que quiero saber es por qué la Junta de Castilla y León, por escrito, negó que tuviese una oficina comercial en Panamá y ya tenemos el contrato de esa oficina comercial y el dinero que se destinó a esa oficina, que fueron cuatrocientos y pico mil euros en cuatro años. Claro, sí, la pregunta es por qué la Junta dice que no tiene oficina si está destinando bastante dinero a esa oficina. La Junta lo que tiene son contactos comerciales con… Dijo que no tenía ni oficina comercial, que no tenían nada. La Junta lo que tiene son contactos con empresas, que tenía ahí sus espacios… Una empresa contratada para gestionar una oficina comercial, una oficina comercial que además llevaba el escudo de la Junta, porque me lo han confirmado. Sin embargo, la Junta dice que no tiene nada allí y ahora sabemos que sí lo tiene. La Junta de Castilla y León siempre cuenta exactamente lo que hace y además lo hace para ayudar a los demás. Por lo tanto, la información que se conoce, la conoce todo el mundo, es absolutamente pública. Nunca se niega nada. Se ha dicho que había embajadas. No, no hay embajadas, nunca las ha habido. Esa es la realidad. Por mucho que nos empeñemos información que es pública, que cuando se solicita se envía en tres días, porque ha enviado en tres días a los grupos políticos, que, por cierto, está en sede judicial, porque se ha solicitado por el juzgado, se ha enviado y que, por lo tanto, si hubiera alguna cuestión… No, la de Panamá no está en sede. Absoluta tranquilidad, porque el juez decidirá y lo resolverá. Por lo tanto, transparencia, toda. Ninguna cuestión que ocultar, absolutamente nada. Pero si se ha dicho incluso que tenemos una comercialización que se escondía, pero si están los periódicos, si están los medios de comunicación, no podemos decir que se haya negado nada. No sé en cuáles, yo he llamado un montón de veces a la Consejería de Economía y se me ha negado que hubiese nada en Panamá, no sé qué estaba en los periódicos. Por otro lado, ¿va a comparecer el presidente, como pide el Grupo Parlamentario Socialista? ¿El presidente? El presidente. Hay información. Mientras esté trabajando en sede judicial, vamos a respetar a las instituciones judiciales. Quien tiene que juzgar las actuaciones son los jueces. Y mientras haya información en sede judicial y que se está trabajando en sede judicial, en un proceso, por cierto, en el que la Junta está personada, vamos a dejar trabajar a la justicia. Yo creo que el respeto a la actividad judicial lo que requiere es que no empecemos a trabajar en paralelo y que hagamos juicios de valor sin respetar la actividad de los profesionales de la justicia, que son los que realmente tienen que juzgar los procedimientos. Por lo tanto, todo aquello que esté en sede judicial, y lo he repetido insistentemente, lo que requiere es esperar. Y hemos visto casos muy poco gratos para quien se ha visto afectado y muy recientes, en el que 11 personas que han estado en tela de juicio durante tres años se ha archivado su causa. Entonces, desde luego, lo que debemos hacer es tener respeto por la justicia, no hacer juicios paralelos ni estar poniendo en entredicho cuestiones que tienen que resolver los profesionales que tienen la información y que tienen, además, la obligación de hacerlo, que son los jueces. ¿Alguna cuestión más? El informe del Consejo de Cuentas de 2015 sobre la investigación o la financiación de la investigación en las universidades volvió a colocar a Castilla y León a la cola de otras comunidades autónomas. Es verdad que es del año 2015, pero se habla de que por cada 100 euros que se pone en investigación solo serían 20 de la Junta de Castilla y León. Esas cifras se están incrementando poco a poco. ¿Qué tiene que decir la Junta Antesa? Esa, bueno, pues parece que escasez que se dedica a la investigación universitaria. Bueno, no es cuestión de escasez de lo que se dedica a la investigación universitaria, ni muchísimo menos. Estamos hablando del estatuto del profesorado universitario, que es una norma estatal, que es precisamente donde se regulan los tipos contractuales del estatus de los investigadores. Y esto es uno de los elementos que deberán tratarse, sin ninguna duda, en el pacto estatal por la educación. Por lo tanto, hay que referirse, primero, a que es una cuestión de ámbito nacional, que no puede regular la comunidad autónoma y que, desde luego, será una de las cuestiones que se pongan encima de la mesa, sin ninguna duda, cuando se hable de ese pacto de Estado por la educación. El Izquierda Unida ha pedido a la Junta explicaciones sobre la situación de los trabajadores del ex-hotel Marqués de la Ensenada de Valladol, que, a partir de ahí, todavía no han cobrado las indemnizaciones, están en una situación ahí, en una especie de limbo, aparte de que el edificio está en malas condiciones y el ayuntamiento tiene que tapearlo. Yo no sé si hay alguna novedad con respecto a estos empleados, que eran pocos, pero no han cobrado todavía las indemnizaciones. No, entiendo que estén trabajando en el marco de su propio convenio colectivo y reclamando lo que les corresponde. Desde luego, en este momento, desde la Junta de Castilla y León, la interferencia en este tipo de procedimientos es compleja. Por lo tanto, desde luego, intentar en la medida de lo posible y apoyar a los trabajadores para que sea resarcido su deuda cuanto antes. Este fin de semana se constituye una plataforma nacional que va a englobar a todas las plataformas en contra de los peajes, las que exigen la liberalización de los peajes, en el caso de Burgos o Ávila, en el caso de Castilla y León, también se sumará a País Básico y Cataluña. ¿La postura de la Junta de Castilla y León en este sentido es por la liberalización? ¿Va a apoyar en algún sentido a las plataformas? Bueno, la Junta de Castilla y León lo que hace es trabajar de forma responsable y consecuente. Y llevamos mucho tiempo diciendo que se eliminen los peajes de las autopistas, allí donde vayan finalizando los contratos. Por lo tanto, es legítimo el que se constituyan plataformas, pero nuestro trabajo seguirá en las mesas de negociación y en las mesas donde podamos tener una contestación real a esta cuestión. Creo que fuimos los primeros en defender que se eliminaran los peajes de determinadas autopistas, sobre todo en diciembre, en enero, cuando tuvimos problemas, como bien saben. Respecto al caso de violencia de género de este fin de semana en Burgos, se está conociendo la situación en que se encontraba esta mujer en relación a su expareja. ¿Había una orden de búsqueda para el que al final está detenido por los hechos? ¿Considera que la justicia aquí ha podido fallar? ¿Habría que haber establecido otros mecanismos en materia de violencia de género? Mire, yo lo primero que quiero es lamentar y denunciar este tremendo hecho. Creo que no está nunca justificada la violencia, pero hechos como este nos hacen recapacitar. Y, desde luego, tenemos que pensar que algo falla en la sociedad cuando todos los esfuerzos son insuficientes. Algo tiene que fallar en la regulación actual, cuando, efectivamente, una persona con tres denuncias y una orden de alejamiento está en la calle y puede cometer una tropelía de este calibre. Tendremos que trabajar y seguir trabajando. Sabe que Castilla y León cuenta con una ley pionera contra la violencia de género, un trabajo coordinado, el trabajo que corresponde al modelo objetivo violencia cero, en el que se coordinan cuerpos de seguridad del Estado, fuerzas judiciales, instituciones judiciales, fiscales, jueces, corporaciones locales. Está claro que, además, el trabajo preventivo que se está haciendo es importante, tanto en el ámbito laboral. La semana pasada traíamos un expediente, precisamente, de agentes para tener en cuenta la conciliación en el ámbito laboral, pero también en el ámbito escolar. Aún así, no podemos conformarnos. Algo está fallando. Es evidente que algo falla en toda la sociedad. Yo no sé si son las normas que no están acordes a la realidad. Pero todos tenemos que hacer una valoración, creo que, profunda respecto a este tema. Y si hay que modificar algún tipo de norma, pues habrá que modificarla. Algo hay que hacer. Porque esto, desde luego, hay que intentar ponerle coto más pronto que tarde. Y llevamos muchos años intentándolo todos y con todos los medios que tenemos a disposición y consideramos. pero creo que casos como este nos hacen reflexionar, sin ninguna duda. Sí, en el País Vasco las víctimas llevan un guardaespaldas. No hay tantas personas para hacerlo aquí también, pero a lo mejor en casos como este, con tres denuncias que estaban en busca de captura, podría haberse habilitado un riesgo extremo. No sé si es el problema del sistema de los jueces. Bueno, yo creo que poner en tela de juicio la actuación de los profesionales y, desde luego, de las instituciones, como puede ser la justicia, no nos aporta nada. No contribuye en nada a mejorar el Estado de Derecho. Todo lo contrario. Creo que lo que tenemos que tener son instrumentos para que quien tiene que tomar las decisiones tenga soporte suficiente como para tomarlas. Si hay que modificar normas, habrá que modificarlas. Hay actuaciones puntuales. El tema de los guardaespaldas, yo lo conocí en la consejería anterior, va contra la intimidad de la persona, no es tampoco lo deseable. Puede ser que en casos extremos sí, bueno, no sé. Habría que valorar muchísimas cuestiones. Se están valorando permanentemente en la Consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades, lo puedo asegurar, se vienen valorando históricamente. Yo lo conocí, como saben, durante ocho años que estuve en esa consejería, pero me consta que se sigue trabajando. Fuimos la primera comunidad autónoma en tener una ley de violencia en la que se incluía incluso a los menores a cargo como víctimas. Pero, insisto, creo que no hay que ser complacientes ni un solo segundo con este tipo de cuestiones. Hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando en ese Pacto Nacional contra la Violencia de Género para que, a nivel nacional, porque no puede ser de otro modo, se adopten todas las medidas necesarias y se hagan todos los cambios que sean precisos para dotar de instrumentos suficientes a la sociedad y a policías y a jueces y a todas las instituciones como para tomar una solución inmediata y previa a que ocurran este tipo de cosas. y se hagan todos los cambios. Y se hagan todos los cambios y se hagan todos los cambios